Segunda jornada consecutiva de protestas en Tiflis. Miles de georgianos rechazan la congelación hasta 2028 de las negociaciones para su ingreso en la Unión Europea. La manifestación ha tenido lugar frente a la sede del Parlamento de Georgia, donde alrededor de 5.000 manifestantes han enarbolado banderas del país y la Unión Europea, han bloqueado la céntrica Berinda Rustabelli y han rodeado el legislativo. Algunos de ellos golpearon con adoquines las verjas metálicas del Parlamento y quemaron un cable eléctrico junto a la fachada del edificio, interrumpiendo el funcionamiento de las luces exteriores y las cámaras de vigilancia. El partido opositor Movimiento Nacional Unido ha anunciado en la Televisión Nacional que las protestas eran constantes y no habrá compromiso. La policía intervino para encender los cañones de agua después de que varios manifestantes comenzaran a lanzar botellas, luces de bengalas y piedras. El Gobierno, por su parte, ha declarado ilegales las protestas, que en su víspera derivaron en enfrentamientos violentos, con al menos 32 policías heridos y más de 40 manifestantes detenidos.